¡Andá, andá! ¡Mirá! ¡Ahí va a perder! ¡Andá, Lu! ¡Uh! ¡Ehhh! ¡Gol! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Bújala! ¡Pateá! ¡Hacele gol! ¡Hacele gol! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Luke! ¡Ja, ja! ¡Bien! 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 ¡Fuerte! ¡Ay! ¡Gol! gol es lindo, muy bien ahí está vamos Pinola, vamos gol es lindo yo es importante ¿y nosotros los 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 ¡Gracias!